Miren, hija, yo la quiero mucho. Pero ya no aguanto la presión de tus hermanos. No digas eso. Son celosos, soy la única mujer, se preocupan. Eso por un lado, Luisa, pero lo atraen contra mí. ¿Pero por qué? Yo creo que no olvidan que en la escuela no podían conmigo. Son bien rencorosos. Estás equivocado. No te preocupes, no pasa nada. Cálmate, cálmate. Ahí está tu cuñado, ¿vale? ¡El tuyo! ¡Cúchale! ¡Mejor perro! Cálmate, cálmate, no pasa nada. Cálmate. Sergio y Benjamín, cálmenla. Hasta aquí llegaste, desgraciado. ¡No lo echamos! ¿Por qué hiciste eso? Ellos me provocaron. ¡Tú los mataste! Luisa, tú viste que ellos empezaron. ¡Tú los mataste! ¡Tú los mataste! ¡Tú los mataste! ¡Mario! ¡Mario! ¡Agarrenlo! ¡Agarrenlo! ¡Pérgío! 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 ¡Gracias! Ay, la ilusión más grande de mi vida ha sido ir a Disneylandia. Tengo tantos deseos de conocer al ratón Miguelito en persona. Pues anímese, el día menos pensado se va a morir. ¿La boca se te haga chicharrón? Me he pasado 20 años trabajando para lograrlo. Nunca he tenido unas vacaciones a mis gustos. ¡Rápido, dame el dinero! ¡Venga la lana o se mueren! ¡Rápido! Ay, compadre, nos salvamos de milagro. Sí, tiene que ver al cardiólogo, compadre. Eso que le dio fue un infarto. No, por favor, no le voy a decir nada a mi mujer. Ella es capaz de encerrarme y meterme a la cama. Se tiene que poner bien porque en tres días es la convención del banco. Oiga, compadre, ¿y qué tiempo se hace de Tijuana a Disneylandia? Cinco minutos, compadre. ¿Qué? ¿Se anima? Pero ¿cómo no voy a animar si es la máxima ilusión de mi vida? Irme de aquí y viajar solo. Pero, pues, no lo piense más y échele valor, compadre. Suena tan bonito, pero, pues, ya, ¿sabes? Ah, lo de siempre. Mi comadre y sus hermosas hijas. Pues, no, si van ellas, yo mejor prefiero quedarme encerrado en la casa o en la cárcel, ya. No, 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 no. Váyase usted solo. Écheles una mentira. Mire, dígales que va solamente por dos días y que por esta vez no podrá llevarlas. Muy bien. Ayúdeme, compadre, ayúdeme, ayúdeme a convencernas. Ayúdeme, compadre. Claro que las convenzo, compadre, no faltaba más. A ver cómo las convenzo yo. Mierda, cuidado, compadre. Me van a odiar, ¿eh? Va. ¿Y por qué tiene que ir solo? Nosotras siempre lo acompañamos. Solo será por esta única vez. Pues, no, no tiene que dejar sola a mi mami. Solamente será por dos días. Además, a mi compadre le conviene codearse con los gerentazos. Pues, no, no va. Él tiene su trabajo seguro aquí. No tiene por qué andar de colero. Que conste, yo le estoy dando la preferencia a mi compadre, allá a ustedes. Gracias, compadre. Mi esposa Paulita y mis hijas son muy buenas. Lo que pasa es que ellas quieren que yo prospere. Ya hablaré con ellas. Bien. Salud, compadre. Salud, salud. 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 Ojalá y las convenza, compadre. Está difícil. Hija, no te desesperes. Ramón te quiere y va a volver para casarse contigo. No, mamá. Ramón ya no va a volver. Además, ya casi ni me escribe. Ay, hija. Pero eso de que vayas a buscarlo tú no está bien. Voy a trabajar. Déjame probar. Además, si me va bien, te llevo conmigo. Pero, ¿cómo? Tú no puedes viajar sola. Tengo a dónde llegar, que es lo importante. Busco la dirección de mi tía Tenchita y todo va a salir bien. Lo hago por tu futuro. No quiero que te pase lo que a mí. Ya ves, tu padre solo nos visita cuando está borracho. Él solo trata de molestarnos. No. ¿Siempre te vas a ir en camión? Pues sí, mi vida es mucho más barato. Y lo que sobre, pues, yo te lo voy a dar en efectivo, mi amor. ¿Y para qué quieres tanta ropa, papito? Ay, hija, pero sea tanta. Pero no, pues pónganme lo que quieran. Si mi mamí se enferma, tú vas a ser el culpable. Pero, mi hija, por favor. Pero cálmate. Pero ¿por qué dices esas cosas? No va a pasar nada. No espantes a tu mamá. No, no, si no me espanta. Nada más que no te extrañe. Que cuando regreses, ya no nos encuentres. Pero, Pablita, por favor. Pero, pero. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, compadre? Hola, ¿qué tal, compadre? Tide a checar que no le habían amarrado la pata de la cama a mi comadre. ¿Qué poco faltó? Ay, usted diviértase, no sienta remordimiento. Acuérdese que solamente se vive una sola vez y hay que disfrutarlo. Si no hubieras estado aquí, ya me hubiera regresado a mi casa. Me llenaron la cabeza de malos presagios. Que me iba a morir, que el camión se iba a voltear, que Dios me iba a castigar. No les haga caso. Usted diviértase. Échese una paseadita por allá y tan tan. Aquí nos vemos en ocho días. Yo le disculpo con mi comadre. Bueno. Gracias, compadrito. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Salúdeme al ratón Miguelito. Le voy a traer recuerdos de Pluto. ¿A qué, compadre? Disculpe, señorita. Este es mi lugar. Sí, es que yo me mareo en la ventanilla. Ya le tocó paisajito. ¿Hasta dónde va usted? Voy hasta Tijuana. Mire qué casualidad, yo también voy para allá. Qué bueno. Vamos a ser compañeritos de viaje. Señor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dime. Bueno, durante el viaje, haga como que es mi papá. ¿Cómo? Ah, sí. Lo dices para que nadie te falte al respeto. Sí. Lo que pasa es que nunca he viajado sola. Y mi mamá se quedó muy preocupada. Muy bien, claro que sí. Mira, qué linda morrita va allá adelante. Sí, pero va con el papá. ¿Eh? Me cuadra mucho. Bueno, voy a buscar algún ratito para hablar con ella. Sí, en una bajada, cuando el ruco se baje a miar o algo. Ey, ¿me dijiste que te llamaba Zenón? Sí, Zenón González, a tus órdenes. Mario. Mucho gusto. Sí, está bien. Gracias. Voy a dormir una noche en Tijuana. Al día siguiente, al otro lado, y a conocer Disneylandia. ¡Qué envidia! Bueno, si pudieras, yo te invitaría. Sin ninguna malicia, sin ninguna doble intención. Le agradezco la invitación, pero mis planes son otros. Tengo que buscar una persona porque necesito trabajar. ¡Gracias! 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 No me dio chance. Tengo que hablar con ella. Eh, Zenón, entretena al viejo, ¿no? Sí, ahorita le platico mi vida. Órale. ¡Gracias! Gracias por todo. Espero verlo otra vez. Pues a mí también cuando regrese de Disneylandia me gustaría buscarte, pero no sé dónde. Bueno, el domicilio es un tanto confuso, pero creo que está en el cerro. Ah, muy bien. Bueno, que tú no vas los domingos a la iglesia o algo así. Sí, a la principal, a misa de once. Si quiere, allí nos podemos ver. Me parece muy bien. Yo te voy a regalar un ratón Miguelito que voy a comprarte. Y me gustaría entregártelo personalmente. ¡Gracias! ¡Qué amable! Pues muchas gracias, señorita. Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias por todo. Eres bien mala. No me dejaste que me acercara en todo el camino. Es que mi papá es muy celoso. Sí. Oye, ¿te puedo volver a ver? ¿Se puede? No sé. ¿Por qué? Bueno, eh... Un ratito. En la catedral. ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué horas? En la misa de once. Bueno. ¿Cómo te llamas? Sandra. Yo me llamo Mario. El domingo, ¿eh? No, en la pista del tomate me va mejor. Sí, mucho mejor, fácil. Vámonos, papá. Suerte, pues. Gracias. Eres una chucha coherera, ¿no? Al cahuete de rancho nomás. ¿Esta es la colonia a la mesa? Esta es la colonia a la mesa. ¿Y la dirección? Pues ya ve que estamos vueltas y vueltas y no damos con ella. Bueno. Tienes que cóbrese. No, no trae dólares. Trae pura plata. ¿Qué más quisiera? Tírale. Ahí te voy. Ay, pelón. Ándale. Llégale ahí. Ahí está. No, estás más atrás. Te gané. Nada, nada, nada. ¿Cómo que no? Mira. ¿A poco no le gané? Ahora yo sí te gané por un dedo. No. Disculpa, ¿está en la calle de Alicia? Sí. ¿De casualidad no conocen a una señora llamada Tenchita? Sí, es una ruquita, así como con peluca de bozo. ¿Y no sabe dónde vive? Sí. Ahí. Muy amable. Qué coyotes, ni qué polleros, ni qué nada. Son unos rateros, eso es lo que son. Y la mayoría de las veces te entregan a la migra. Pues, ¿entonces qué hacemos, eh, Nol? Pues, a valor mexicano, como todos estos güeyes. Pues, a ver si lo hacemos. Pues, sí. ¿Qué? Te invito un taco, ¿no? Vamos, nos lo echamos. Órale. ¿Una noche en Tijuana? Mmm, es algo impresionante. Bueno, sabiéndole, míster. Bueno, ¿tú me llevarías? Por supuesto. No más que usted. Paga todo orcio, ¿ok? Claro, desde luego, hombre. Pero, ¿tú serías capaz de llevarme a ver el streamtease? ¿Qué dice? ¡Claroles! Y no nomás eso. Hasta le voy a presentar a las bailarinas, ¿eh? No, no, bueno, no, no. Yo no quiero hacer amistades. Yo lo que quiero nada más es verlas trabajar. Y mañana, muy tempranito, a Disneylandia. A ver al ratón Miguelito. Le voy a dar dinero por los días que esté aquí. Pues, qué bueno. Porque yo estoy muy pobre. Voy a buscar trabajo. Y si no, pues paso al otro lado. Habla con un coyote. Por aquí viven muchos. ¿Se puede? ¿Qué quieres, Tony? Vengo a darle la bienvenida aquí a la prima. Déjenos solas. Usted no tiene ningún derecho de entrar así. Ay, chinga, me saliste brava. Así me gustan. Tú la vas a hacer bien por aquí, ¿eh? ¿O no? ¿Qué es lo que quiere? La tía Tencha ya me conoce. ¿Verdad, tía? Le he traído varias viejas para que vivan con usted, ¿o no? No se me vaya a poner perra ahora. Déjenla. No le haga nada. Es hija de una prima. Viene a buscarse la vida. Sí, sí, tía. Haga borlote. No haga pancho. Dívensela. Ay, Tony. Venga, soñar reina. ¿Pero a dónde me llevan? Ah, donde ya sabe, hombre. Ay, no jueguen. Le va a gustar, le va a gustar. Mándame la mayugas mucho. Despacito. Despacito, muchachos. A ver, venga, un solito, un solito. Ay, qué buen marido. Venga, venga. Le va a ir bien a la chava, tía. El Tony la va a poner a talonear. Y que le dé su lana semanal. Eso va a estar bien. Además, es joven y tiene buena nalga. ¿Buena qué? Nalga. Tranquila, chata, tranquila. ¿Eh? Que se vaya educando. No. No, cómo no. No, cómo no. No, cómo no. No, cómo no. No. No, no. No. No, cómo no. No. Allí. ¿Qué? ¿Le gusta? Pues es un lugar apasionante. ¿Y la chava qué? Pues, su trabajo es un trabajo artístico, ¿verdad? No, 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 me refiero a ella. ¿Cómo se le hace? ¿A poco no está de aquellas? ¿Qué? ¿No se anima? No, no. Yo soy un hombre casado. Respeto a mi esposa y a mis hijas. Ah, total, una canita al aire. Es más, si usted quiere, yo se la consigo. No, no, yo soy un hombre muy serio, muy formal. Eh, no, 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 no. Eh, yo soy fiel a mi esposa. ¿A poco usted nunca? No, nunca. Y mucho menos ahora con todas esas cosas del SIDA y todo eso, pues... No. Aquí no hay de eso, my friend. Pues si no estamos al otro lado. Aquí estamos vacunados. Bueno, mister, pues yo hasta aquí lo acompaño. Que tenga usted un feliz viaje. Yo me voy para mi casa. Estoy muy agradecido por tus atenciones. Hasta luego. Que Dios te bendiga. ¿Por qué no me lo dijo? Pero yo, ¿cómo? ¿Usted sabía que son unos delincuentes? Es que no se puede con ellos. Tiene que ayudarme. Voy a denunciarlos. Ya duérmete. Eso ya será mañana. ¿Ahora con qué cara me le voy a presentar a Ramón? Ahí se apunta el 15%, Michuna. No, gracias. Está bien. Ándele. ¿Qué? ¿Y a mí no me vas a dar billetes? No hagas esas pausas mascadas. ¿No ves que son puros trailer shakes? No importa. Después vamos con el italiano. Él se acepta las tarjetas. Sirve que nos ajuareamos. ¿Algunos tacuchitos de seda? Acuérdese que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Sí, sí. Salud, Tony. Salud. No, esta noche no se va a poder. ¿Por qué? El helicóptero anda vuelto loco. Además hace mucho frío, ya se me entumieron las zancas. ¿Vamos a caminar un rato? Vamos. ¿Y dónde vamos a dormir, senor? Pues en una cantina. ¿Cómo? Sí, pedimos unas cheves. Y luego nos hacemos los borrachos y nos quedamos dormidos. ¿A qué celo? ¿Qué te parece? Te la sabes de todas, todos, man. Pues como le decía yo a usted anoche, todavía alcancé a verlo mientras me pateaba. Nunca olvidaré ese rostro lleno de odio. ¿Lo había visto usted antes? No, nunca. Se llevó mi pasaporte, mis cheques de viajero, mis tarjetas de crédito y todo mi efectivo. Bien. Ahora sí vamos a levantar el acta. Se los voy a agradecer muchísimo. Ya está todo arreglado. Mañana llegan las otras cinco muchachas. ¿Y la otra? ¿Qué dices? No, no, esa tiene otra categoría. A esa la voy a enseñar a trabajar a lo grande. ¿A poco la vas a hacer artista? ¿O la vas a enseñar a cantar, a bailar o qué? Quiero que agarren la onda. Que se aclimate aquí. Para que pueda talonear y saque para su ropa y sus penachos. ¿Verdad, mi reina? ¿Y cuándo la presentas, eh? Nada más que se cure de unos moretones que trae en la cara. Se cayó de las escaleras solita la pobre. Oh, ¿lo que vendo? Pura carnaza, mija. Hasta luego. Bye. Luis, ¿pa' qué carajos tienes la chumpeta, hijo? Necesitas conseguirme gente nueva, gente que no esté maleada. ¿Eh? Sí, hombre, tienes razón. ¿Ah? ¿Cómo estos güeyes, Tony? Espérame tantito. ¿Qué hubo lesos? Más vale llegar a tiempo que ser invitados. ¿Eh? Bienvenidos, paisas. Bienvenidos. Tony. Tiempo a presentarte a unos amigos. Acaban de llegar. Ya volé, muchachos. Están de suerte, ¿eh? Gracias. Siéntese, siéntese. ¿Hace cuánto que llegaron a Tijuana? Pues, hace como 10 horas. ¿Ya tienen champa? ¿En otro lado? No, paisano. Andas, chueco. Aquí, hombre. Aquí, ¿y en qué la vamos a girar? Mira. Allá en Estados Unidos, pues, ahí ganas dólares, hijo. Pero igual gastas dólares en la comida, en la cama, en el transporte. Es un engaño. Aquí, tortilla y chile, allá puro chile, hermanito. ¿Y qué vamos a hacer? Oh, tranquilo, hermano, tranquilo. No comas ansias. Mira, vas a tener una lana semanal. De repente, pues, vas a manejar un carro. A veces me vas a cuidar las espaldas. Otras veces, pues, van a llevar a algunas chavas a que trabajen y ustedes las cuidan. No, eso no me cuadra. No, güey. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sobarte el lomo de sol a sol, cabrón? ¿Eso es lo que quieres? ¿Es? Eso, eso, mi barba. Si usted me gusta por aventado, chinga. Aquí el compañero ya está adentro. ¿Tú qué dices? Le entramos, no faltaba más. Eso, chingón. Sí, mero. Hey, ¿a dónde crees que vas? ¿Y a ustedes qué les importa? No puede salir de aquí. ¿Y ustedes qué se han creído? ¡Eso par de delincuentes! Aquí es un país libre. Yo puedo hacer lo que me venga en gana. Tú no te puedes mover de aquí. Hasta que no hables con tu viejo, el Tony. Sí, él es el que manda. Lo que pasa es que esta no conoce al Tony. No te preocupes. Él sabe cómo amansarla. No se la va a acabar cuando empiecen los madrazos. Bueno, un volado para las Chévez. Échatelo. Perdiste. Mira, mira. No puede ser. ¿Cómo es posible que me suceda esto? Me violó. Me golpeó. Se burló de mí. Y ahora me tiene secuestrada. Contéstame. Dime algo. Tú me tienes que ayudar. Quiero irme. Huir. Ten cuidado. Hace tiempo que le trajeron una muchacha de por ahí de Michoacán. Le echó gasolina y le prendió fuego. Es un asesino. No. Pues yo nomás te lo advierto. ¿Y que la policía no hace nada para detenerlo? Yo no sé. Yo te lo platico. Para que sepas que no es muy fácil deshacerse de él. Oye, ¿por qué no lo haces en creer que lo quieres? Gánatelo y luego te vas. Tienes razón. ¿Verdad? Lo voy a hacer creer hasta que pague todo lo que me ha hecho. Cada golpe, cada humillación. Te lo juro. Pues ahí tú sabes. ¿Ya te hay dinero? No. Si no hay dinero, no hay maleta. Oye, mi petaca, pero ahí está todo. Están mis zapatos, mi ropa, todo. Esto, pues esto queda en garantía. Mientras no haya dinero, no le puedo entregar nada. Bueno, pues está bien. Más tarde voy a regresar. Sí, me van a tener que entregar mi dinero porque van a encontrar al hombre que me robó. Y voy a reportar mis tarjetas para que no hagan mal uso de ellas. Pues más le vale, porque si no, no le pueden entregar nada. Bueno, está bien. Después regreso. Muy bien. Señor, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y su bella hija? Pues sea usted, ella está en el hotel. Véngase, lo invito a desayunar. ¿A desayunar? Qué tentación, hombre. Pero tengo que ir urgentemente al banco. Acompáñeme. Ah, mire, ese señor, cieguito, va a cruzar la calle solo. Hágame un favor. Entregue este paquete de cigarros a ese señor del coche rojo. Ahorita lo alcanzo. Pobre cieguito. Ahorita vengo. Quédate, venido. ¿Pero por qué? Por narcotraficante. Burro de carga. Pero yo no sé nada, señor. ¿Cuánto te pagaron por venir en Huerta Garba? Pero te juro por mi madre que yo no sé nada, señor. Por narcotraficante. Revísalo, 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 eso. Ey, mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Eres Tony? Sí. ¿Tú eres Willy? El mismo. Me encargaron de que te diera este regalito. Ah, gracias. Ahí me saludas al Tony. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Qué gacho. ¿Por qué me mandaste el matadero? ¿Qué? No te hagas. Me venían siguiendo. ¿Chinga quién? No te hagas. Los judiciales. Me salvé de puro milagro. Tuve que embarcar a otro cuate. No sé de qué me hablas, güey. No, yo así no puedo trabajar. ¿Qué hubo, Zenón? ¿Listo Tony? El chavo se fue rata de contento. Te manda saludos. ¿Qué es eso, güey? Vente, Mario. Este cuate te va a traicionar. Te va a mandar a la policía. ¿Qué? Es un objeto. Ya está. Zenón. ¿Qué te pasa, güey? Zenón. ¿Estás bien? ¿Qué es la chica? Nada, güey. Espérame allá afuera. ¿Qué pasó aquí, hombre? No, nada, olvídalo, hombre. Olvídalo. ¿Qué le hiciste? Bueno, no me salgas ahora con cuentos infantiles, ¿eh? Tú eres un hombre inteligente. En cambio, tu cuate, pues, ese güey nada más sirve para ir a trabajar al otro lado como burro. ¿Qué pasó, pues? No, chingada, pues, se asustó, se asustó con un chingado policía. El policía es socio mío, yo se lo mandé para que lo cuidara. ¿Y por qué dice que lo entregaste? Se puso nervioso. En cambio, tú eres un hombre tranquilo, con personalidad. Tú sí la vas a hacer, hombre. Mira, Tony. ¿Eh? Yo seré muy pobre, un hombre humilde. Pero todavía tengo dignidad. No voy a dejar que me pises. Tranquilo, hombre, tranquilo. Vámonos respetando. Véngase, mi Mario, le invito un alipuso. Por última vez, ¿vas a decirnos quién es tu jefe? Yo no miento, señor. ¿Quién te dio la coca? Ya le dije que yo no sabía lo que había dentro de ese paquete. Este no sabe nada de nada. No sabe ni dónde anda. Voy a hablar con el licenciado. A ver si lo encierro un tiempo para que se le quite lo bruto. No, compa, anímate. Bien, aquí ya es territorio gringo, ¿verdad? Luego, ¿qué esperabas? ¡Ah, no, vente! Y tú, ¿qué es lo que haces? Llevar el control de las chavas. Apuntar la entrada a los cuartos. ¡Ah, de alcahuete! Igual que tú. ¿Qué te pasa? Yo soy el guardaespaldas del Tony. Es lo mismo. Eres del equipo y tienes que hacer lo que te manden. Oye, ¿a poco el Tony es dueño de todo esto? ¿Eh? No, ¿cómo crees? Es el dedo chiquito del viejo. ¿Cuál viejo? No lo conozco. Pero dicen que por ahí anda vigilando, sin que uno se dé cuenta. ¿Y tú cómo llegaste a todo esto, pues? Igual que tú. Con la intención de pasarme al otro lado. Trabajar para ahorrar. Casarme. Pero... ¿Qué? ¿A poco tu novia te está esperando allá? ¿Eh? Sí. Pero no he podido volver. Pues yo también tengo novia. Y le prometí lo mismo. Pero ya no la quiero. Y no pienso casarme con ella. Yo sí la quiero. Pero no he podido cumplirle. Pues yo también creí que la quería. Pero en el camión que me trajo para acá, conocí a una chava que me chupó los sesos. Y con ella sí me casaba. ¿Y qué? ¿A poco es tu morrita? Dios te oiga. No, pero tengo que verla. Quedamos de vernos en misa de once. Igual que mi Sandra. Siempre nos veíamos en misa de once. Sandra, Sandra. No, no fumo. Gracias. Me caes bien, Ruquito. Eres más inocente que un niño de pecho. ¿Tú crees? Claro. No fumas. No tomas. No le haces ni a la marihuana. Bueno, pues, nunca he tenido necesidad de hacer todo eso. Está bien. No te preocupes. Mientras estemos aquí los dos, yo te voy a proteger. Vamos a convivir un rato. Esto está muy fuerte. Es motita. Oh, menos. Vaya. Bueno. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy trovador. Mira, aquí tengo mi lira. Mira, te voy a cantar una canción a ver qué te parece. A ver. A ver. Tantas mañanas He buscado mi camino de regreso He querido desandar mis pasos viejos Y volver a aquellas calles De mi recordado pueblo Tantos abriles He recordado igual que aquel invierno Esas citas de aquellos primeros besos Esos días de verano Amigos de tanto tiempo Tantas mañanas Queriendo regresar Queriendo regresar A ese mismo lugar A donde mi querido perro Estoy seguro que me extraña Solo Estoy tan solo y alejado De mi pueblo Abandonado y olvidado Sin recuerdos Ni una voz Tras de la reja Que merece una oración Solo Solo me encuentro En esta frontera De fuego Sin ilusiones Viendo cómo pasa el tiempo Cuerpo y alma Arcarcelados Por no poder regresar A mi pueblo Por no poder regresar 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 ¡Órale! ¿Qué? ¡Súbase, le estoy diciendo! ¿Pero yo qué hago aquí? ¡A bailar igual que ella! ¡Órale! ¡Pero yo no sé! ¡Órale! ¿Cómo que no? ¡Órale! ¡Órale! Poco a poco vas a ir agarrando la onda. ¿Y qué me vas a enseñar? A fichar. ¿Y qué es eso? A tomar con los clientes y no emborracharte. Pero si tomo, me voy a emborrachar. A ti te van a dar otra cosa. ¿Nada más? No. A bailar con la clientela sin ponerles mala cara. Y a dejar que te agarren y que te besen. ¿Nada más? No. Si le llegan al precio que yo ponga, te vas a acostar con ellos. Pero tú nunca me pagaste. Yo soy diferente. Sí, pero me... Yo soy tu dueño. Cállate y vete. ¡Órale! Pues pesadito el trabajo, ¿eh? No te vayas a cernear. Salud. Que nadie me moleste. ¿Qué no? Oíste son son una llave, rápido. Y no quiero verte tomando aquí. Pues, ¿qué te pasa, hombre? Es ella. Es Sandra, mi novia. Caray. Cualesquiera pensaría que se trata de una mujer decente. No puede ser. Hace días recibí una carta de ella. Yo conozco a su padre. Ella venía en el camión con él. No, Sandra no tiene, papá. La confundiste. ¿De veras es tu novia? Sí. Es mi novia. Hazme un favor. No le comentes nada a nadie. Menos a Tony. Tengo que hablar con ella. Me tiene que escuchar. Sí, sí, lo tienes que hacer. Debes estar seguro, Ramón. Bueno, ¿y qué esperas? Pues, tú eres mi dueño. No sé qué va a pasar. Si me vas a besar o me vas a golpear. No digas estupideces. Ponte esa ropa. Tienes que salir a trabajar. ¿Y qué tal si lo mataron o lo secuestraron? Ay, no digas eso. Ay, hija, por favor, no digas esa maldición. ¿Qué pasó, comadre? Ay, compadre, llevo dos noches que no duermo. Y mis hijas también. Hemos soñado horrible. ¿Qué? ¿No se ha comunicado mi compadre con ustedes? No, compadre, por eso venimos a molestarlo. ¿No le ha llamado por teléfono? No, para nada. De seguro decidió quedarse un par de días más. No tiene derecho. Es un mal padre. Mamá se va a enfermar. Va a llegar mañana. No se preocupen. ¿Y si no? Entonces me comunico a Tijuana, pido informes y yo les aviso a ustedes. Disculpe, compadre. Ahí le encargo. Con permiso, padrino. Háblale por nada. Sí, no se preocupen. Yo me comunico con él. Con permiso. Que tengan buen día. Gracias. Vámonos. Ella no es mala. Algo le hicieron. ¿Pues qué esperabas? ¿La dejaste sola? ¿La prostituyeron? Es mi novia y tengo que salvarla. Sí, Ramón, sí. Sí. No se me vayan a ir, ¿eh? Los voy a necesitar al rato. Tony, Tony. Él es el culpable. Lo voy a matar. Cálmate, Ramón. Cálmate, hombre. Échate otro. Cálmate. ¿Qué tal, don Marcos? ¿Cómo están sus órdenes? Bien, Tony. Oye, la muchachita esa que trajiste anoche. Me gusta. Así es, nueva. Se llama Sandra. Pues sí, me gusta. La quiero para mí. Nueva. No es ninguna maravilla, ¿no, querido, Marcos? Usted tiene mejores. Así es, pero, como tú sabes, me gusta. Bueno, Mar. Es un poco bronca, la va a tener que amansar. No te preocupes. Cuarto número 12. Que la disfrute. Gracias. Cálmate, cálmate, Ramón. Ah, tranquilo, mira. Marcos, ven para acá. Tranquilo, mi Ramón, ¿eh? Pues nos salvamos de esta, Tony. Eh, ¿y sabes quién se va a quedar de dueño de todo esto? ¿Tú? Eh, y si te portas bien, puedes compartirlo todo conmigo. Puedes llegar a ser mi socio, mi brazo derecho. Está bien, para eso estoy aquí. ¿Y los muertitos? Hay que llevárnoslos de aquí. Hay que quemarlos. Tráete unas cobijas. Salud. Chau. ¿Hay que quemarlos a fuerzas? Eh, estos eran pecadores y el fuego purifica. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto se llama limpiar las carreteras para ir a casa. ¿Pues no querrán tus cuates? Fuerte los aguacates y no se hablan. Vámonos. ¿Qué hago? ¿Les gusta? ¿Es tuya la casa? Ya te lo dije. Muerto el viejo pasó a ser todo mío. Tú te vas a quedar aquí. Aquí vas a atender a tus clientes. Te voy a traer a dos chavos para que te cuiden. Está bien. Oye, ¿tenía sus propiedades el viejo, eh? Sí, sí, tenía. Ahora le voy a poner una alfombra roja aquí. Muchos espejos, ¿eh? Para que sean sensuales tus citas con los clientes. ¿Entiendes? Pásenlo por aquí. La hace bien el Mario este, ¿no? Pues, es muy guapo. Nomás que es medio bruto. Deja que agarre un poco de poder y se me va a querer subir a las barbas. Pues, lo pones en su lugar y listo. Tony, todo controlado. Está bueno. Vete a descansar que no has dormido nada. ¿Y tú? ¿Esta noche duerme conmigo? No hace el rato me voy a dormir. No hace el rato. No hace el rato. Eh, amigo, ¿qué pasó con mi vino? ¿Por qué lo tomas? No se preocupe. Ahorita le reponemos sus bebidas. Siéntese. Jaime, Jaime. Una para el señor, otra. ¿Eh? Despense. No, no. Quédeme. ¿Eh? ¿Tampoco no me reconoce? ¿Eh? ¡En el camión! ¿Dónde está su hija Sandra? Ahí hay que respetarla. Es una muchacha honrada, decente. ¿Y sabe dónde se encuentra? No, no. No la he visto. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Véngase. Vamos a comer algo allá afuera. Véngase. ¿De veras, de veras? ¿Sandra es su hija? Sí, es mi hija. Lléveme con ella. Quiero ver. Pues la va a encontrar muy cambiada. ¿Por qué? Ya lo verá. Necesito verla porque su madre la extraña mucho. Ella también quiere verla. Usted y ella van a volver a su tierra. No se preocupe. Bueno, ella sí, pero yo no. ¿Por qué? No, yo ya estoy muerto. Sin embargo, yo soy libre y no quiero volver para nada. No, pues la mera verdad no la entiendo. No sé. Cuando se ponga bien vamos a ir a ver a Sandra. ¿Eh? Sí. Lléveme, por favor. Quiero verla. Aguántame aquí. No te tardes mucho, muchacho. Ay, hasta ganas me dieron de hacer de las aguas. Vale. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Lo que pasa es que no te halle, Toni! ¡Fícale! ¡Vámonos! ¡Oye, pero espera! ¡Don Raúl! ¡Sandrita! ¡Váyanse! ¡Eh, quietos! ¿A dónde van? Malagradecido. Malagradecido. Malagradegil. Glen PRIO. Malagradecido. Pal burro, chino lentil, Malagradecido. Yo necesito protegerte, esconderte. ¿Qué? Seguro me va a buscar a la central. Mira, yo vivo en una posilga, está muy fea, pero por esta noche ahí estarás segura. Vámonos. Yo te voy a proteger ahí, mientras encuentras a tu mamá. Vamos. Pasa, pasa por aquí. Disculpa, es una porquería, pero no tengo nada mejor que ofrecerte. Está estupendo para esconderme. Mira, me voy a ir allá afuera a conseguir unas tablas para hacer una cerca, para que no entre nadie a molestarte. Don Raúl, solo le pido un favor. No le diga a nadie que me tiene aquí. Tony es muy peligroso. Claro, no te preocupes, no diré nada. Gracias, don Raúl. Bien. Descansa. Descansa. Ponte cómoda. Descansa. Y no, no tengas cuidado, no te preocupes. Que yo no te faltaré al respeto. Gracias. Es usted, mi papá. ¿Y qué pasó con Disneylandia? ¿Y la misa de once? Sueños. Puros sueños, Sandra. La realidad es otra. Pero te aseguro que vamos a salir adelante. Mire, mire, aquí tengo una foto de cuando nos casamos. ¿No tiene fotos más recientes? Sí, sí. Aquí está. Mire, es este. Y ahí está sin bigote, ¿eh? Bien, lo vamos a volatinar en toda la república. Las tarjetas de crédito fueron robadas y usadas en Tijuana. Y me están cobrando 30 millones de pesos. De los antiguos. Pero con réditos. Ojalá no lo hayan matado. No, búsquelo, por favor, búsquelo. ¡Eh, viejo ratero! ¡Eh, ropa de mi hermana! ¡Eh, viejo! ¡Venga para acá, agárrenlo! ¡Rantero! ¡Rantero! ¡Viego Conchino, tenga la ropa! Bueno, pues ya saben. Hay mil dólares para el que me dé información. No se olviden de que es un viejo y una muchacha como de 18, 19 años. Su nombre es Sandra. Desde ahora trabajan para mí. No les va a hacer falta nada. Bueno, pues, órale. ¿Qué pasó, doña? ¿Cómo está? Hola, muchacho. ¿Has visto a mi viejo? Sí, sí, estuvo aquí hace como dos días. Estaba muy contento y no ha regresado. Es que no ha ido a la casa a dormir. Bueno, pues usted más que nadie lo conoce, ¿no? Ya sabe cómo es de Coscolino el viejo. Pero yo soy la mera mera. Sí, sí. Su cocumbina. Sí, sí, la dueña de todo. Venga, sí. Pásale para acá. Por favor. ¿Y qué la trae por aquí? A ver. Pues ya fui con el licenciado y me confirmó que en caso de muerte yo tengo todo el derecho de sus bienes. Ay, pero la pura milloniza y en dólares. Bueno, no quiero que muera, pero es bueno saber mis derechos. No, 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 se hace bien. Como usted dice, está en todo su derecho. Pero no se preocupe. Don Marcos le tiene fe, la quiere. ¿Te ha dicho algo? Pues sí, ya sabe, cuando se emborracha, pues es medio boquiflojo el viejo. ¿Y qué te dice? Bueno, pues... dice que... a pesar de su edad tiene usted un cuerpo maravilloso. Y que le hace el amor como nadie en el mundo. Ya llevamos 20 años demasiado. Y que no la cambia por nadie. Que siempre la va a seguir amando, siempre. Dios es dueña de toda su fortuna. Que él se va a morir primero, pero... pero aún allá en el otro mundo, él la va a seguir amando. ¡Imbécil! Estúpida. Todo esto es mío, imbécil. Nadie me lo va a quitar. Qué rico pollo. Ah, para chuparse los dedos. Don Raúl, ¿y usted no piensa regresar a su casa? No. No, la verdad es que... pues no tengo familia. No tengo trabajo. Y pues... la verdad es que este viaje sirvió para... no regresar jamás. ¿Le gusta Tijuana? Sí, cómo no. Además, aquí nadie te pregunta quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. No, todos somos fuereños. Venimos de diferentes lugares de la República. Además, yo soy feliz sabiendo que puedo servirte de algo. Yo le agradezco por salvarme de ese infierno. Sí. Debo decirte que... yo sería capaz de dar la vida por ti. ¿A tal grado? Es que siempre soñé con tener una... una hija... una amiga como tú. Y un padre tan bueno y bondadoso como tú. Gracias, Virgencita, porque todavía hay gente... tan buena como don Raúl. Diosito, bendícelo... para que logre la felicidad... que todos buscamos. Amén. Amén. Qué niña tan buena eres. Y usted, un hombre muy bondadoso. Bueno, mi bondad consiste en... cuidarte. Pero, ¿sabe? No es justo que yo me esté quedando en esta colchoneta... y usted en los cartones. Da igual. Yo duermo muy bien, muy calientito aquí en los cartones. No, eso no es justo. No, no te preocupes. Descansa. Oye, niño. ¿Lo has visto por aquí? A un señor con unas cejotas grandotas... que parecen bigotes... acompañado de una muchacha bien guapota. Sí, son los que hicieron una casa de cartón allá en La Loma. Gracias, hijo. ¿Usted no duerme, don Raúl? Me encanta velar tu sueño. Pero se va a enfermar de los nervios. A mi edad ya no se duerme mucho. Además, cuando me muera... voy a dormir eternamente. No hable de eso, don Raúl. Yo le tengo mucho cariño y agradecimiento. Gracias. Algún día le voy a pagar todo lo que ha hecho por mí. Tú no me debes nada. Por el momento, solo tengo una moneda con que pagarle. Y si vamos a vivir juntos... quiero ser su esposa. No, no, no. No digas tonterías, por favor. Tú eres una niña. No, ya no soy una niña. Soy toda una mujer. Y quiero demostrarle mi agradecimiento. No te sientas obligada. Yo le tengo cariño. Y quiero ser su mujer. Yo le tengo cariño. ¿Y Tony? Que se vaya al diablo. ¿Qué te hizo? Me corrió, me sacó del cuarto. Es que anda nervioso. Es que está enamorado. ¿De la estúpida esa? Sí, de la tal Sandra. Pues que se quede con ella. ¿Y tú conmigo? ¿Qué te parece? Yo no trato con gatos. Mi gato. Soy tu gatito preciosa. Mira, mañana me voy para Ensenada. Soy dueño de mil dólares. Y quiero gastármelos contigo. ¿Qué te parece? Enséñamelo. Tony me los debe. En cuanto despierte, me los va a pagar. Eso espero. Te lo juro. Preciosa. Pues ya veremos. Carajo, Cholo, qué bien buscas, ¿eh? Ya la tengo. Ya la encontré. ¿Estás seguro? Sí, son ellos. ¿Los viste? No, pero vamos por ellos. Ándase que se nos vayan a pelar. Está bueno. Vente conmigo, vamos a hacer otras cosas y más al rato les caemos. Órale. Sandra, gracias por ser tan buena conmigo. Eres un esposo maravilloso. Pues ahora más que nunca voy a tener que, pues, que entregarme a ti. Voy a tener que trabajar, que cambiar de vida. Pero no aquí. No, ¿entonces dónde? Al lado de mi madre. ¿De tu madre? Ay, caramba. Pues, bueno, está bien, está bien, sí. Ahora vámonos de aquí. Bueno, lo que pasa es que antes necesito juntar dinero. Tendré que regresar a mi antiguo trabajo. Yo soy contador. Sí, yo sé mucho de bancos. Vas a estar orgullosa de mí. Claro que sí, mi cielo. Ah, no, licenciado. Don Marcos está enfermo, temeroso de que lo maten. ¿Por qué? Lo tienen amenazado. ¿Quién? Usted sabe, la mafia. Los grandes de Tijuana no lo pueden ver ni en pintura. ¿Y sus mujeres? Azuquitar es la única que tiene derechos. Y está conmigo. A los dos los tengo viviendo en la casa. Concretando, ¿qué es lo que quieres? Pues, usted sabe, licenciado, que pues su dinero, sus negocios se van a quedar un tanto al garete. No necesitan a alguien que esté al frente de ellos. ¿Que haga un testamento? Sí, sí, ya se lo dije. Ya se lo dije, pero es terco. Se va a morir, intestado. Eh, eh, eh. Pero, pues, le vale madre. ¿Tienes una relación de sus negocios? Sí. Yo sé dónde están todos los documentos. Tony, ¿qué me propones? 50%. Aceptado. Pues, mire, usted, yo le puedo servir, le puedo ser útil en la contabilidad. No es mala idea. Ahora, respecto al sueldo, pues, no se preocupe. Según vaya usted viendo los resultados, me va aumentando o no, según el caso. Está bien, pero dígame una cosa. Sí, dígame. No se vaya a ofender. ¿Es usted alcohólico? Pues, no, 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 no soy alcohólico. Lo que pasa es que, bueno, pues, yo estaba bebiendo más de la cuenta porque tenía algunos problemas. Pero estos problemas ya no los tengo. Eh, yo he cambiado mi forma de vida. Se lo aseguro a usted, se lo juro. ¡Sandrita, cierra los ojos! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí los puedes abrir. ¡Qué bonitos están! ¡Están preciosos! Pues, te los compré a ti. Y también traje esto. ¿Y esto? Pues, fíjate que ya voy a trabajar mañana. Es un adelanto que me dieron. ¿Cómo la ves? ¡Es mi gasto! Bueno, es tu gasto de un par de días, vamos a decir. Claro, si eres mi esposo, mi hermano, mi padre, lo que nunca tuve. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye... ¿Qué? ¿Y no te sigo nadie? Pues, no, no. ¿Por qué? ¿No viste nada raro? No, no vi nada raro. ¿No me andará buscando? Ay, por favor, lo que pasa es que estás nerviosa de tanto estar encerrada aquí en este pulguero. Mira, vamos a salir a dar una vuelta. Además, somos ricos, ¿por qué no vamos a festejar? Sí. ¿Qué tal llevamos a tomar un helado? ¡Sale, Rob! Me siento muy segura a tu lado. De así te vas a sentir de ahora en adelante. Bueno, ahora vámonos. Tengo miedo que nos vayan a ver aquí. Pero miedo, ¿por qué no tengas miedo? Ya basta de miedos y de tonterías. Por favor, vámonos. ¡Abre! En esta bóveda tiene guardado todo el dinero y los documentos del maldito viejo avaro. Nada más que tiene 15 centímetros de espesores como las que usan en los bancos. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué pasa, carajo? No. Esto no se puede. No venimos preparados. Solamente con dinamita. Pues hay que ir por ella, porque esto lo tenemos que abrir a como dé lugar. ¿Qué, no vamos a ir por la chava y el ruco? Todo lo vamos a hacer. Órale, vámonos. Me urge, es para hoy, maestro. ¿De qué se trata? Es una bóveda de banco. Ah, caray, no, yo no le hago eso. Le pago lo que quiera, hombre. No es un banco, ¿eh? No, hombre, ¿cómo crees en mi casa? ¿Cuánto? Es un diezmilón. Ah, no. Cuenta bien, los 20. Bueno. Bueno, voy a preparar unas cosas y ven más tarde. Órale, pues. Eso sí, me traen y me llevan, ¿eh? Sí, sí, no, no, no me encuentro. Órale, nos vemos al rato. Vente, Cholo. ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaste, Sandrita? Maravillosamente. Qué bueno. Sí, son ellos. Ya te dije, me debes mil dólares. Pero ahorita vas a ver quién soy yo. Qué gacho. Te dejó por ese ruco. Y lo peor de todo es que este imbécil dejó todas las comodidades que le daba yo por venir a vivir a esta posilla. Así. ¡Sandra! ¡Sal! Sal por ahí. Ve corriendo a la carretera. Ve, ve, ve. Yo te alcanzo después, ve. Mientras yo lo entretengo. Pero yo no quiero dejarte. Yo te alcanzo después, ve. Voy a contar hasta diez y si no sales voy a ir por ti y te voy a sacar de las greñas. Anda bien, muévete, muévete. Déjenos en paz, por favor. Ella no quiere saber nada de usted. Saca a la idiota. Déjenos en paz. Se los suplico. Con un carajo, la sacas o te mato. Ve por la gasolina y el arma. Rápido. Órale. Es tu última oportunidad, Sandra. Rociala en la gasolina. ¡Préndele! 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 Ahorita van a salir como ratas, vas a ver. Ahora sí van a salir como ratas. Señor, por favor, tenga piedad de nosotros. La chava se quedó adentro. Para mí que ya está cadáver. Se lo advertí a la estúpida. Vámonos. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. José, José. José, José. Déjame un trago. Calma, Tony. Calma. Tenemos que ir por el maestro, por lo de la caja fuerte. Ahorita vamos. Calma, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Yo me quiero ir con mi mamá! He querido desandar mis pasos viejos Y volver a aquellas calles de mi recordado pueblo Tantos abriles he recordado igual que aquel invierno Esas citas de aquellos primeros besos Esas citas de verano, amigos de tanto tiempo Tantas mañanas queriendo regresar a ese mismo lugar A donde mi querido perro estoy seguro que me extraña Solo, estoy tan solo y alejado de mi pueblo Abandonado y olvidado sin recuerdos Ni una voz tras de la reja que merece una oración Solo, solo me encuentro en esta frontera de fuego Sin ilusiones, viendo cómo pasa el tiempo Cuerpo y alma encarcelados Por no poder regresar a mi pueblo Preguntar a mi pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.